Talía volvió a llamar la atención recientemente debido al polémico atuendo que usó para ir a visitar a su terapeuta. La cantante difundió a través de su Instagram un video, donde muestra su visita a su fisicoterapeuta, y lleva un conjunto que hasta terminó impactando a su doctor. En pijama en el corto video, la esposa de Tommy Motola se ve recostada en una camilla del consultorio de su curo práctico, y vestida con una pijama blanca con la palabra Dick, Pene, escrita por todos lados. ¿Qué me decías sobre mi pijama? ¿Qué decías antes? ¿Qué me sentía? ¿Cómo? Pregunta Talía al especialista, quien es grabado por la también actriz, y este solo se limita a reír y responder son muy bonitas. No obstante, la cantante señala que esas no fueron las palabras que usó para referirse a su conjunto. No. ¿Qué acabas de decir de mi pijama? Insistió la cantante mientras usaba un filtro que distorsionaba su voz. No dije nada sobre tu pijama, respondió el quiropráctico, mientras la cantante muestra su outfit. Todos están leyendo, video. Ingrid Coronado hace impactante anuncio que cambiará su futuro de una broma a una tradición. Cinco cameos de Stanley con estos 10 trucos reducirás tu consumo de gasolina. No. ¿Qué acabas de decir de mi pijama?